¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena que está! ¿Hojas de menta? Sí, claro, y yo soy Lady Gaga. Pasarás mucho tiempo a la sombra. ¿Y a este qué le pasa? ¿Será que le está haciendo efecto las hojitas de menta? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Vivimos en Matrix! ¡Alto ahí! ¡Buen trabajo, agente encubierto! Moraleja, no te comas la hierba. ¡Fúmatela! ¡Opa, amigos! Hoy os vamos a enseñar paso a paso cómo hacer una plantación de autoconsumo, como las que gastamos aquí en País Vasco. ¡Sare, sare, 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 sare! ¿Quién no tiene 500 hectáreas de finca para plantar, verdad, amigos? Os hará falta unas cuantas toneladas de semilla y fertilizante. Y, cómo no, un tractor sextillito. Cantad por casa. Muy bien. Pues con un poco de arreglo y los pasos que os he indicado, hemos conseguido que crezca fuerte y saludable nuestra plantación. ¡Ahí va, hostia! ¿Una planta que habla? ¡Joder! ¡Estamos jodidos! ¡Yo cago sangre! ¡Eh, qué cosa más extraña! ¡Joder! Sí, claro, y yo soy Doraemon. Un momento, ¿dónde están mis dedos? ¿Y mis orejas? ¿Tampoco tengo orejas? ¿Os hará falta unas cuantas toneladas de semilla? ¡Ahí!